La reacción antifeminista no es ante cualquier o frente a cualquier feminismo. Hay un feminismo institucional, hay un feminismo lobista, empresarial, hay un feminismo del 1%, un feminismo liberal, que no pone en cuestión el sistema, que ha calado bien el sistema. El sistema puede presumir de ser feminista en la medida en que incorpora determinadas reivindicaciones que en realidad no atacan al eje central. María Eugenia, un gusto recibirte aquí en la Casa de Claxo en Buenos Aires. María Eugenia Palop, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y eurodiputada en estos momentos, integrante de la Comisión Vicepresidenta, más que integrante de la Comisión FEMM del Parlamento Europeo. Gracias por visitarnos hoy. Gracias a ti. Vamos a conversar del libro de María Eugenia, Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la Extrema Derecha, libro que se ha editado en conjunto entre Icaria y Claxo, y que nos parece, aprovechando tu visita a Buenos Aires, muy oportuno conversar sobre algunas de las cosas que están planteadas aquí. Por ejemplo, a mí me despertó mucha curiosidad conocer un poquito más esta idea que tú planteás, bueno, de las desigualdades, la vulneración, la dependencia que enfrentamos en las sociedades latinoamericanas, en las sociedades europeas, pero la salida por el lado de lo comunitario, de lo común, de la comunidad, ¿verdad? Y cómo relacionar los desafíos que plantean estas comunidades en términos de vínculos, de relaciones sociales, con el feminismo. Bueno, me gustaría escucharte. Pues mira, una de las tesis que planteo ahí es que las políticas neoliberales de estos tiempos nos han dejado en una situación de fragmentación, de soledad, de desarraigo y de mayor vulnerabilidad y dependencia de la que teníamos tiempo atrás. Aunque yo considero que la vulnerabilidad y la dependencia es estructural siempre y, además, no creo que tenga un estigma necesariamente negativo. Pero es cierto que hay propuestas hoy, bueno, que políticamente están sobre la mesa, que son las propuestas, por ejemplo, de la extrema derecha, que plantean una salida en términos comunitarios a esa vulnerabilidad y a esa fragmentación. Pero planteando una comunidad cerrada, excluyente, que ellos identifican con el Estado-Nación. Un repliegue, un cierre de fronteras, señalando al pobre, al migrante, como el culpable, en cierto modo, de esta situación crítica de vulnerabilidad que atravesamos. Lo que yo planteo es que el feminismo ofrece, frente a esa situación, una salida alternativa, que es una salida comunitaria, pero reivindicando los vínculos y los afectos en términos intergeneracionales, es decir, sin ese límite temporal, digamos, al que estamos acostumbrados porque mira hacia atrás, reivindicando el deber de memoria y el deber de vínculo, las deudas de vínculos que tenemos con quienes nos han querido, nos han cuidado y nos han, digamos, han articulado, en cierto modo, nuestra subjetividad, nuestra propia identidad. No hablo solamente de madres o abuelas, que por supuesto, las reivindico muchísimo, sino además de comunidades de afecto que tienen que ver incluso políticamente con la vecindad. Y además mira hacia el futuro, porque también se compromete con una cultura de la responsabilidad, con una ética del cuidado que tiene que ver con las generaciones futuras, con lo que le debemos a otros, con lo que le vamos a dejar a otros. Esa comunidad, que es una comunidad, como digo, que no tiene un límite temporal lineal, sino más bien circular, es una salida mucho más porosa, más incluyente que la salida que nos ofrece, en este caso, la extrema derecha. Por eso el libro se llama Frente a la extrema derecha, aunque no son las únicas dos salidas comunitarias que se nos ofrecen. Por ejemplo, tenemos las iglesias, que nos ofrecen también una salida comunitaria de formar comunidad frente al desarraigo. Ahí están los evangelistas y ahí está también la Iglesia católica, aunque yo creo que en este sentido está en un momento más debilitado. Pero planteo, por decir, dos salidas que son diametralmente opuestas y que obedecen al mismo fenómeno. Identifico políticamente al feminismo con la política de lo común, con una comunidad política que reivindique lo común y que tendría como ejes un proceso de profundización y radicalización democrática. La identificación de lo común requiere preguntar, requiere saber, y para eso se exige participación, no solamente representación, sino también participación con la redistribución de la riqueza, que supone tomarse en serio los derechos sociales, no solamente como estímulos al consumo, sino que es como, según qué fórmula estatal se plantean, sino sobre todo como políticas orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas, necesidades materiales y necesidades también de cuidado. Y supone también tomarse en serio aquello de que la propiedad privada tiene una utilidad pública y una función social. Y, por tanto, poner en cuestión también este criterio de que es posible tener una propiedad privada sobre los recursos de los que depende el sostenimiento de la vida. Esto yo creo que es algo que hay que pensar mucho. La descentralización, también planteo ahí, como otro eje de la política de lo común, y el reconocimiento, la identidad. Porque también pienso que es importante saber quiénes somos y, sobre todo, quiénes queremos ser. Yo no tengo una visión de la comunidad tanto en términos de comunidad de origen cuanto en términos de comunidad de destino. Hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, bueno, pues es un poco esa la tesis del libro. Bueno, tesis absolutamente interesante y pensando, mientras te escucho, digamos los paralelismos con América Latina, porque tú por allá planteás estos temas del cuidado, que en América Latina, por lo menos en los últimos 10, 15 años, han adquirido una relevancia muy significativa en términos de incluso reconocerlos como uno de los nudos críticos de las desigualdades de género, quizás hasta el nudo principal, aunque siempre esas categorizaciones son discutibles. Por supuesto que en el caso de Europa hay una tradición de más larga data en el trabajo y en la identificación en torno a estos temas. Cuidados que tienen que ver con esas relaciones, con esas relaciones interpersonales, con esas relaciones afectivas, con esas relaciones comunitarias, en el sentido que tú lo estabas planteando. Y también en términos de lo que están siendo en este momento, tanto allá como aquí, los movimientos de reacción al feminismo. Muy probablemente porque se plantean estos puntos, muy probablemente porque estos puntos a los que tú referías y los que estaba mencionando para América Latina, ponen en cuestión quizás de manera más contundente el modelo. Y bueno, estamos viendo en este continente, en nuestra región latinoamericana, movimientos preocupantes de reacción al feminismo que tienen seguramente similitudes a los que conocemos europeos. Mi pregunta quizás es, bueno, ¿cómo explicar estos movimientos de reacción al feminismo? Y quizás retomando otro de los planteos que tú haces aquí, ¿será que es esa vieja tensión que ya hace tantos años Fraser identificó entre los dilemas de la redistribución y el reconocimiento y dónde uno pone el énfasis? O más bien en la salida que nos daba esa autora de pensar, bueno, en realidad en comunidades bivalentes que tomen en cuenta el reconocimiento y la redistribución. Esa es un poco la mirada desde aquí. ¿Cómo lo ves tú en el caso, bueno, de Europa? Pues yo creo que lo has explicado perfectamente. Vamos, la reacción antifeminista no es ante cualquier o frente a cualquier feminismo. Hay un feminismo institucional, hay un feminismo lobista, empresarial, hay un feminismo del 1%, un feminismo liberal, bueno, que no pone en cuestión el sistema, que ha calado bien el sistema. El sistema puede presumir de ser feminista en la medida en que incorpora determinadas reivindicaciones que en realidad no atacan al eje central, digamos. Estos feminismos, bueno, pues encajan bien en supuestas sociedades meritocráticas, donde la competencia o la competitividad es el eje central del progreso. Entonces, las mujeres lo que tienen que hacer es incorporarse a la lógica mercatoria y, digamos, obstaculizan o invisibilizan que hay una tensión muy clara entre esa lógica mercatoria y la lógica de la vida. Entonces, bueno, mantienen, siguen manteniendo la división autonomía-dependencia, la división público-privado, la división mundo productivo-reproductivo. Entonces, esto no es peligroso, ¿no? El sistema puede convivir perfectamente con esto. Sin embargo, el feminismo que surge en las calles, bueno, pues en estos ocho M que hemos visto, y yo creo que el feminismo que ahora mismo está floreciendo, es un feminismo que sí pone en cuestión todas esas divisiones, ¿no? Que pone en cuestión en realidad toda esa lógica mercatoria y nos visibiliza como seres interdependientes, como tú dices, ¿no? Lo relacional está en el centro y como seres ecodependientes, ¿no? Que dependen también, no solo de afectos, sino de recursos materiales, ¿no? Que son esenciales para el sostenimiento de la vida y que un determinado sistema productivo, bueno, pues está directamente aniquilando, ¿no? Entonces, claro, ese feminismo, que por eso conecta bien también con un cierto ecologismo, es antiproductivista, claro, no solamente es antipatriarcal, es también anticapitalista y esto, claro, pues genera de inmediato una reacción. Esa reacción se ha canalizado de una manera fuerte en todos los partidos de extrema derecha que hoy se manifiestan abiertamente antifeministas y además han hecho del eje de la ideología del género pues un eje central de su política. Es el caso de Vox, por ejemplo, en España o del propio Bolsonaro, ¿no? Y se ha manifestado de una manera más soft, o sea, de una manera más débil en propuestas liberales o neoliberales que son menos visibles o son menos agresivas, pero que en realidad son también pistas de aterrizaje, ¿no? Para estas propuestas de extrema derecha y este antifeminismo, ¿no? Todo ese supuesto feminismo liberal, meritocrático, en realidad no rescata al 99% de las mujeres, ¿no? Y yo incluso tengo dudas de que pueda ser llamado feminista, ¿no? Esa propuesta, ¿no? Pero, bueno, pues esto, o sea, la reacción tiene que ver con el grado en el que nosotras somos, bueno, peligrosas o ponemos en cuestión todo un sistema, bueno, social, económico, político, ¿no? Sí, creo que esas son las claves, efectivamente, que, digamos, el feminismo del 99%, ¿no? El del 1%, pone en cuestión los principios, los principios estructurales de este sistema, ¿verdad? Los principios capitalistas, los principios patriarcales, los principios colonialistas también y por lo menos aquí en nuestra región por eso está siendo de manera muy preocupante, por cierto, razón de ataque, razón de ataque en las campañas políticas, razón de ataque en las expresiones populares en la calle. Pero, bueno, de todo esto, digamos, vamos a seguir conversando y de todo esto, para quienes nos están escuchando, el libro que Icari y Claxo han editado de María Eugenia Palop, que es de este año, es de febrero del 2019, su primera edición, Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la Extrema Derecha, es lo que está en el libro. Sigamos conversando en otras oportunidades. María Eugenia, gracias por visitarnos, gracias por este diálogo y seguimos adelante. Muchas gracias a ti.